Así es, el resumen de lo último ocurrido en el hospital. Comenzamos con Karen Flores y su pareja, quienes fueron golpeados por guardias de seguridad que los acusaban de quererse robar un par de tenis en una tienda. Esto en la tercera avenida en Comayagüela, frente al parque La Libertad, por lo que tuvieron que recibir asistencia médica después de la golpiza. A las seis ingresó Astrid Nicole, quien fue picada por un alacrán en la colonia Los Pinos y luego trasladada con una fuerte alergia al hospital Escuela desde el Clipper de Lato. A las siete, Mario René Sevilla fue golpeado por asaltantes cuando caminaba en estado de ebriedad en la colonia Iberia de Comayagüela. También llegó al hospital Marlon Toledo. Él lava vehículos y fue atropellado cuando se cruzaba el boulevard Fuerzas Armadas en aparente estado de ebriedad frente a la colonia 21 de febrero de Comayagüela. A las nueve de la noche ingresó Steven Reyes, se cortó tres dedos de su mano cuando lavaba su moto encendida en la colonia Reynel Funes, también de Comayagüela. A las diez de la noche, Michael Alexander García, quien se cortó cuatro dedos de su mano cuando le escuchaba un sonido a una motocicleta encendida también. Esto en la era en Comayagüela. Ingresó Anthony Aguilar, a quien se le quebró un envase de cerveza en su cabeza por personas con las que discutió, ya que lo acusaban de tomarle las cervezas cuando estaban peleando en una cantina en el barrio abajo de Tegucigalpa. Imagínese usted lo que hace el alcohol. A las once, ingresó la Estenia Flores López, Seider López, Mario Moncada Sánchez, originarios de La Mosquitia, y vienen a trabajar en la corta de café. Se accidentaron al perder el control del vehículo tipo Paila cuando venían cargados estos entrojes del paraíso. A las once y media ingresó Elvin Corea e Ilsa Núñez. Ellos se accidentaron en su motocicleta al perder el control por una piedra que estaba en medio de la calle en la colonia Mérides Flores de Comayagüela. A medianoche, Roberto Huete llegó también al hospital luego de chocar de frente su motocicleta contra un vehículo en El Triunfo, allá en Choluteca. A las doce y media ingresó José Ávila con intoxicación alcohólica desde el sector de la colonia Izaguirre de Tegucigalpa. También llegó hasta el hospital Ángel y Yesenia, quienes se accidentaron al perder el control de su motocicleta por un vehículo que les habría quitado el derecho de vía en la colonia Cerro Grande, aquí en la capital. Y a las tres de la madrugada ingresó una persona conocida como Eric, quien fue encontrado por elementos de la Policía Nacional en una cuneta de la colonia Residencial Maya, donde se lanzó cuando supuestamente huía de personas que lo perseguían para matarlo. Recibió tres impactos de bala en su espalda. Estos son los datos y las imágenes recabadas en el hospital Escuela. Gracias a Edwin Núñez.